¿Qué quiere decir? Que cuando se acaben todos, la única forma de conseguir estos animales va a ser haciendo breeding, ¿vale? Algo parecido a Axie. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar revisando el proyecto de Zufors, ¿vale? Que es un proyecto que ya sabéis que en su momento se iba a lanzar, hace unos meses, pero al final se acabó retrasando porque querían implementar un par de cositas que yo creo que van a merecer la pena, ¿vale? Sobre todo cambios en la economía y demás para hacerla sobre todo sostenible a largo plazo. Y ahora vais a ver un poquito cómo funciona todo, pero os digo ya que seguro que os mola cómo han decidido implementar no solo el juego, que ya vimos que el juego era bastante guay, tenía muy buena pinta, sino también en este caso también la economía para que todo funcione y circule de forma correcta. Así que, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Vale, estamos ya por aquí en la página principal, muy atractiva a la vista, esto la verdad que mola bastante que sea así de guay a lo que es a la vista. Vemos ya unos cuantos personajes que va a haber luego dentro del juego, unos cuantos NFTs como podrían ser el águila y demás, que mola mucho porque los que ya seguís el proyecto desde antes sabéis que se pueden personalizar todo este tipo de NFTs con distintos tipos de prendas, distintas partes del cuerpo y demás, lo cual está bastante guay. Tenemos por aquí, sobre todo importante, va a tener becas, jueguecito con becas, ya sabéis que sobre todo suele molar y más en este tipo de juegos donde hay un gran factor de habilidad, es decir, que al final las partidas o el que gana más partidas suele ser el que juega mejor. En este caso suele molar que haya becas porque puede ser que a mí me interese invertir pero no sea lo suficientemente bueno, entonces beco a otra persona. Tenemos que también podemos evolucionar, es decir, subir de nivel y demás a nuestros animales, es decir, a nuestros NFTs. Podemos hacer importante breeding para sacar otro tipo también de NFTs y poder ir ampliando lo que es nuestro repertorio y sobre todo que una parte de los ingresos que vaya a generar lo que es el proyecto va a ir directamente a lo que sería, pues, donaciones a distintos tipos de perreras y demás y ayudar a este tipo de organizaciones con el tema de los animales, ¿vale? Si seguimos por aquí podemos ver lo que os comentaba del tema de las skins, ¿vale? Hay distintas skins para cada uno de los NFTs, ¿vale? Vemos que hay skins que están bastante, bastante guays y que obviamente van a ir variando dependiendo del NFT que nosotros pillemos. Esto la verdad que mola mucho, me gusta mucho como está la página creada a rollo interactiva, aunque todavía no esté el proyecto y sobre todo que ya tengan los diseños tan desarrollados y tan bonitos visualmente. Aquí tenemos en el Q2, vemos que ya se va a venir lo que es el Farming 2.0 importante, es decir, va a haber un apartado de Farming y luego va a haber el juego en modo PvE y PvP, es decir, contra la máquina y contra otros jugadores. Ya va a estar el juego Play to Earn a disposición para los jugadores y vamos a poder jugarlo en este trimestre, ¿vale? Lo cual mola bastante. Es un proyecto, entre comillas, grande, ¿vale? Sobre todo hablando de lo que es el tema de la jugabilidad y el juego en sí. Vais a ver ahora que veremos un par de cositas que es un juego bonito, guay y que tiene muy buena pinta. Aquí tenemos los dos tipos de tokens, ¿vale? Tenemos el token PAU que es el de gobernanza y luego el token TKT que nos va a servir para mintear y van a ser el de las recompensas y demás. Y si llegamos por aquí vemos que tenemos también el tema de los tokenomics, ¿vale? Que están repartidos como estáis viendo en pantalla. Un 65% para las recompensas, lo cual está chapo, de lujo. Mola bastante que haya una gran porción para el tema de las recompensas. Tenemos para esta preventa un 1,5. Para los airdrops otro 1%. Para lo que es el tema de las donaciones un 5% que está bastante bien. Es una proporción bastante interesante. De hecho, fijaros que prácticamente se llama lo mismo el equipo que tiene un 7,5% que lo que va a ir destinado a donaciones, lo cual mola bastante. Si venimos por aquí tenemos también el tema del staking que va a haber un 10% y por último para el marketing otro 10%. Lo cual creo que este tokenomics está bien proporcionado. Ya sabéis que últimamente a mí me están gustando bastante los proyectos que van sin lo que es token. Pero en el caso de que algunos proyectos se animen a lanzarlo, que es su propio token, me gusta que esté distribuido de una forma lógica, ¿vale? No que se les vaya la flape y pongan 15% recompensas, 40% equipo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces me parece que está bastante bien distribuido en este caso. En cuanto al equipo lo tenemos por aquí. Obviamente, como siempre, podemos visitar sus redes sociales, sobre todo LinkedIn, para ver su carrera profesional. Lo cual mola bastante, aunque si veis lo que es mi canal de YouTube, vais a ver que tengo hasta más hechos con ellos, donde podéis verles la cara y podéis ver hablar de su propio proyecto. Bueno, vamos a pasar a ver esto que es el Medium, ¿vale? Que es donde suelen publicar lo que son este tipo de proyectos, los anuncios más importantes, sobre todo el cambio en la economía que ha habido en este caso, ¿vale? Y luego ya veremos un poquito el white paper, que seguro que también nos sorprende. Lo más importante, quieren hacer cambios en la economía para recaptar dinero de fuera, ¿vale? Es decir, dinero de fuera del propio juego, de fuera del propio ecosistema, entre comillas. Entonces, vemos que tenemos por aquí lo primero, va a haber un sistema de azar en este caso. Por mucho que juega a nuestro favor también lo que es la habilidad, obviamente va a haber un sistema de azar, ¿vale? Una parte de azar, la cual va a ayudar a que esto sea sostenible. Si seguimos, vemos que también va a haber incentivos a la competencia. Esto no hace referencia a la competencia de juegos NFT, ni nada por el estilo, sino a la competencia dentro del propio juego. Es decir, nosotros como jugadores, la competencia que vamos a tener contra otros jugadores y el hecho de jugar PvP para que de esta forma sea sostenible. Ya que, al final, si nosotros estamos apostando, por ejemplo, un token y el otro apuesta un token, nosotros, como ganadores, por ejemplo, no nos vamos a llevar los dos dólares, sino que va a haber una pequeña comisión. A lo mejor nos llevamos 1,95 tokens, por ejemplo, y el resto va de vuelta, por ejemplo, a lo que es el pool de recompensas, como nos están diciendo más por aquí abajo. Importante, va a haber ingresos económicos externos, por ejemplo, tema de publicidad, que vemos que es algo que está implementando bastante gente y que mola bastante. Y tenemos el tema de que va a haber un ingreso frecuente de nuevos jugadores. ¿Y cómo pretenden hacer esto? Pues, en principio, lo que pretenden es que el juego no sea solo atractivo por las recompensas que pueda generar, sino porque el propio juego en sí sea divertido, ¿vale? Y de esta forma que vayan entrando nuevos jugadores. Además, supongo que si al final lo que tienen de dinero para el marketing lo van haciendo de forma proporcional y no como otros proyectos donde todo lo gastan en marketing a la salida del proyecto y luego, obviamente, no pueden gastar nada en seguir haciendo crecer lo que es ese fomo del proyecto o lo que es esa difusión del propio proyecto, acaban yendo normalmente bastante mal. Sin embargo, si lo hacen de una forma progresiva y pueden manejar esas finanzas para poder hacer marketing constante y, además, el juego es bueno, al final yo creo que es una combinación bastante, bastante buena. Vamos a pasar ahora sí que sí a ver lo que es el White Paper de Zuforce y lo primero que estaréis pensando es ¿Este White Paper no es como el resto de White Papers? Obviamente, porque en este caso han utilizado otra plataforma que en este caso es Notion para estructurar lo que es todo el White Paper, lo que la información al final es la misma que podríamos encontrar en cualquier otro lado. De hecho, Notion me parece una plataforma buenísima no solo para temas White Paper, sino para otras funciones. Yo, por ejemplo, en mi día a día también la utilizo bastante y está bastante guay. Entonces, vamos a ver un poquito algunos aspectos del White Paper que creo que son bastante importantes y, obviamente, vais a tener aquí abajo el enlace para entrar en la página web, ver el White Paper y ver todo lo necesario para entender el proyecto a fondo. Lo importante, nos comentan por aquí ¿Qué va a ser lo más importante, lo primero, para invertir en Zuforce? Es decir, ¿Por qué deberíamos invertir? Lo primero, esto mola mucho, nada más acabe la preventa de NFTs va a lanzarse directamente el Marketplace lo cual mola mucho que no haya lo que es mucha distancia entre el lanzamiento de algo y la preventa. Luego tenemos que el lanzamiento del staking de NFTs también va a ser próximo a esta preventa para que no perdamos días, por así decirlo, en los que podríamos estar generando ingresos. Si sigamos por aquí, vemos que se va a lanzar otro modo Dungeon después de un poco tiempo de que salga el staking y que luego va a haber un boletín informativo donde se van a ir anunciando las noticias. Esto mola lo que estamos viendo por aquí de que se vayan haciendo los lanzamientos muy progresivos ahí lo que os quiero decir, es decir pum, 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 que no te dejen descansar. Eso mola porque pasa muchas veces en los proyectos que se crea mucho FOMO, se lanza el token se lanzan los NFTs, se lanza todo y hasta dentro de 3 meses no sale el juego. ¿Qué suele pasar? A no ser que sea un juego rollo gigante, gigante, gigante muy bien hecho, es decir, un juego de verdad un Play to Earn potente ¿Qué suele pasar en estos casos? Sobre todo con los Click to Earn lo que hemos visto, que se van literalmente al traste en este caso, obviamente, no es un Click to Earn porque va a tener parte de farming, que sí lo será pero también va a tener parte jugable pero sí que es verdad que siempre está bien que no haya mucho plazo entre el lanzamiento de una cosa y de otra. Vale, vamos a ver sobre todo lo primero que necesitamos para empezar en el proyecto es decir, ¿cuánto tenemos que invertir? Aquí lo dejan muy claro y me gusta mucho este white paper por eso porque todo queda súper claro y sobre todo las preguntas que se hacen y la información que hay está muy bien redactada en este caso tenemos que la inversión inicial va a ser de 50 dólares es decir, en el caso de entrar en la pre-venta luego ya sabemos que los precios varian y seguramente sean mucho más elevados en el caso de que queramos invertir un poquito más la primera opción de 50 dólares está bien pero tenemos el hábitat gratuito es decir, tenemos lo que es la land que no es pagada y por lo tanto estamos como un poco restringidos podemos invertir 227 dólares en esta pre-venta y vamos a tener por lo menos dos animales que va a venir bien porque podemos ir haciendo breeding por lo tanto podemos ir creando más y luego tenemos también que tendremos un hábitat de pago lo cual nos va a permitir ir creciendo y ir alojando a más animales importante, como estáis viendo aquí vamos a tener que estar cuidando a nuestros animales es decir, vamos a tener que comprarles alimentos como estamos viendo por aquí que tenéis todo el precio redactado y lo que hace cada uno de ellos cuánto nos rellena la barra y demás lo cual mola bastante que esté todo no solo súper bien redactado sino que podamos ver también cómo son las imágenes que esto mola bastante y está en principio hecho todo desde cero y también vamos a tener que poner el plato de comida que va a ser una especie de fee que vamos a tener que pagar para que incentivemos un poquito la reinversión en este caso que son 10 dólares cada 15 días y obviamente, importante que vamos a tener que hacer además de todo esto asear al animal vamos a tener que darle con una manguera que esto va a ser simplemente gratis y va a ser pues para que tengamos que invertir un poquito más de tiempo y vamos a coger nuestra manguera pim pam pum y vamos a limpiar vamos a asear más bien a nuestro animal importante aquí tenéis el apartado por ejemplo del breeding para que le echéis un vistazo más a fondo pero vemos todo lo que necesitamos necesitamos dos animales mínimo tener la cantidad obviamente necesaria que nos pidan para pagar esos tokens y poder pagar esta comisión importante tener un hábitat de pago por eso es importante tener el de pago porque si no tenemos el de pago vamos a poder jugar vamos a poder generar sin mucho problema pero no vamos a poder ir reproduciendo no vamos a poder hacer el breeding y no vamos a poder ir creciendo lo que sería nuestra LAN nuestro equipo nuestro zoológico en este caso tened en cuenta que solo va a haber 4.700 animales de partida vale en esta preventa que quiere decir que cuando se acaben todos la única forma de conseguir estos animales va a ser haciendo breeding vale algo parecido a Axie lo cual es un planteamiento muy interesante porque va a haber un número limitado de animales en cuanto a lo que sería poder comprarlos desde el principio pero al haber al tener la posibilidad de reproducirse va a ser un crecimiento más exponencial en cuanto a la cantidad de NFTs o de animales que va a haber en el mercado llegamos al apartado de las exploraciones y diréis que cojones es esta exploración al final creo que con esto queda bastante guay porque al final lo que vamos a tener que hacer es ir tomando decisiones de si ir por una casilla o por otra como si jugásemos por ejemplo a un juego de mesa entonces dependiendo de la casilla en la que caigamos vamos a tener que hacer algo o hacer otra cosa por ejemplo tenemos la casilla roja donde vamos a jugar un combate pv tenemos la casilla azul con un signo de interrogación que es desconocida como dicen aquí y que es una casilla absolutamente aleatoria y tenemos muchas otras casillas que nos pueden ir recompensando vale entonces sería una especie de juego previo a lo que es el juego final que va a acabar saliendo que ya va a empezar a darnos un poquito de vidilla también con algo un poquito más play to earn más desenfocado a lo que es el play to earn las expediciones como nos comentan por aquí son entre comillas infinitas pero hay una cosa importante que tenemos que saber cuando perdemos una partida contra otro jugador un combate nos van a eliminar en el caso de que nos eliminen por quedarnos sin alimento es decir por apurar demasiado la expedición intentar ir más allá y no conseguirlo la vamos a palmar y vamos a perder el 75% de todo el botín que hayamos recaptado en cuanto al juego va a ser un tower defense vale como el que estáis viendo aquí me recuerda de hecho a mí un poquito al blooms de battle vale que no sé si lo conocéis pero es ese de los monos que tiran dardos y se cargan a los globos seguro que lo conocéis o casi seguro la mayoría supongo que lo conoceréis y al final vamos a tener que ir poniendo distintas torretas que van a ser los animales para cargarnos a los jugadores no jugadores perdón a los NPCs que se vayan moviendo por aquí vale por lo que es el terreno entonces creo que puede quedar algo bastante interesante como veis se pueden subir de nivel también lo que son nuestras torretas o nuestros animales para que tengan más poder para que tengan más efectos que potencien un poquito lo que es la jugabilidad en cuanto a las recompensas que podemos conseguir aquí son de distintas formas uno por los desafíos que vayamos completando tanto diarios como semanales tenemos luego por otra parte como veis por aquí lo que es el ranking los eventos que se van a realizar de la comunidad y el PVP también muy importante jugar contra otro jugador entonces bueno estos serían los tres modos de juego principales recordad que luego también está el tema del tesoro que es una especie de ruleta y tenemos también las becas que las becas al final ya sabéis como funcionan todas simplemente hay una persona que da una beca a otro jugador que no tiene dinero para ingresar pero que es entre comillas podríamos decir bastante bueno jugando al juego y por lo tanto nos va a ser más rentable que juegues a otra persona para uno no invertirnos otros tiempo como grandes inversores y también para poder ganar más partidas y de esta forma la persona no tiene que invertir pero tampoco va a poder ganar obviamente la totalidad del porcentaje simplemente se reparten un porcentaje entre el becador y el becado entonces bueno así funcionaría el tema de las becas aquí tenéis el white paper que lo tendréis por aquí también abajo para que veáis toda la información redactada el tokenomics ya lo hemos repasado también podéis ver los NFTs más a fondo y por último tenemos aquí la preventa de NFTs que también es muy importante saber que va a haber distintos tipos de animales tanto animales base y luego también el tema de los animales con el set completo es decir a fulletazo y tenemos los accesorios y las habitats que son como las lands que os comentaba antes aquí tenéis un poquito los precios por eso al final por 50 dólares ya vamos a poder entrar porque vamos a poder comprar lo que es un NFT un animal sin ningún problema y empezar a jugar aparte de comprar la comida y demás cosillas que necesitemos de ahí los 50 dólares tenemos las habitats por 118 y todo esto que os he comentado en la pública porque luego va a haber la privada donde estará un poquito más barata y por eso os recomiendo que le sigáis en redes sociales para estar más atentos de todo esto si es el caso de que estáis interesados recordad que también tenemos el tema de los accesorios que nos ayudan un poquito a potenciar distintas habilidades y que pueden estar también bien que en este caso hay más porque son más baratos y podemos equipar más así que bueno chicos no me enrollo más tenéis toda la información aquí abajo para que le echéis un vistazo espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita me la dejáis por los comentarios y nos vemos en el próximo adiós